Esto es lo más romántico del parrino Sensación Caney Sé que estás lejos Pero a cada momento te pienso Sé que la distancia Interfiere en cada paso nuestro Oye mamita ¿Cómo me tienes? Delirando Sé que estás lejos Pero a cada momento te pienso Sé que la distancia Interfiere en cada paso nuestro A cada momento Mis recuerdos son todos tus gestos Esos lindos labios Me seducen y envuelven mis besos Ay, no puedo dejar de quererte No puedo dejar de adorarte Quisiera salir a buscarte No lo puedo evitar Ay, no puedo dejar de quererte No puedo dejar de adorarte Quisiera salir a buscarte No lo puedo evitar Las horas pasan Y quisiera tenerte a mi lado Siento que te alejas Como el ave que vuela muy alto Y esas caricias Y esas caricias Son recuerdos que están bien guardados Todos esos momentos Fueron lindos y me enamoraron Ay, no puedo dejar de quererte No puedo dejar de adorarte Quisiera salir a buscarte No lo puedo evitar Ay, no puedo dejar de quererte No puedo dejar de quererte No puedo dejar de adorarte Quisiera salir a buscarte No lo puedo evitar Y es que no puedo soportar Esta maldita soledad Donde el orgullo y la tristeza Te juro que me va a matar Y es que no puedo aguantar Un día más sin verte Sin tus besos yo, mi amor Te juro que voy a morir Y es que no puedo soportar Esta maldita soledad Las horas pasan, mi amor Y yo sigo aquí Queriendo saber de ti Y es que no puedo soportar Esta maldita soledad Tus gestos son recuerdos Que llevo grabados Muy dentro, mi amor Dos horas pasan Y no puedo tenerte a mi lado Y no aguanto más Siento que ya Viene el mambo y me estoy animando Y es que no puedo soportar Esta maldita soledad Y le pido a mi Dios Y le pido a mi Dios Que ponga los dedos Que me hagan llegar a ti Y es que no puedo soportar Esta maldita soledad Tus gestos son recuerdos Que llevo grabados Muy dentro, mi amor Y es que no puedo soportar Y es que no puedo soportar